No me mate por favor ¿Cómo es que pudo verme? ¡Tenga piedad! Bienvenido al primer y único podcast de anime en Puerto Rico y para Latinoamérica Mi nombre es Ori Fuente y conmigo Kiera Rivera, Eddie Quiles Y este es el Coquí Otaque Gente, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más Siempre lleno de alegría, emoción Otra noche más que tenemos un invitado muy especial para nosotros Y tengo que admitirlo Esta historia, el contacto fue una travesía Y tengo que reconocer que fue una de las menos profesionales que yo he hecho Cómo contactar a esta persona Y voy a contar a él una vez que él esté con nosotros Así que por favor, recibimos hoy a Juan Carlos Revelo Juan Carlos, ¿lo dije bien? Sí, muy bien Muy bien, muy bien, hola, hola Muy buenas noches Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan divertida y emocionante Estoy muy contento Gracias a ti Y tengo que reconocer, me refiero de cómo contacté a Juan Carlos Fue muy poco profesional Obviamente, aquí es cuando conocen Miri Murasaki La esposa de Juan Carlos Y le decía, Miri, ¿tú me ayudas con Juan Carlos? Y sí, por supuesto Y esta es su página, la escribí Y como Juan Carlos está ocupado obviamente Bueno, ya era el momento Y a los par de días Miri subió una historia Gente, pregúnteme lo que quieran Y yo aproveché Yo le comentaba a Miri ¿Cómo hago que Juan Carlos vea mis mensajes? Y volví otra vez el otro día ¿Cómo le digo a Juan Carlos que lea mis mensajes? Y así me dijo Mira, ya, ya Él te va a leer ya Él está por ahí Esas son cosas mías Eso soy yo aquí bien maniático Fastidiando Y porque me sentí en confianza con Miri, honestamente No, no, mil disculpas Estoy en ese proceso de usar mal las redes Soy muy nuevo en Instagram Casi no usaba Facebook Me quedé en el MySpace y en el Hi-Fi Pero este El Hi-Fi Pero este Ya voy a ser muy activo en redes Y esperemos Pegue muy bien No, y no te preocupes En realidad son varias mías Y como bien mencioné Miri Para nosotros El equipo del Coquiotaku Hicimos amistad con ella Primero que obviamente Fue una de las primeras personas De los talentos del doblaje en México Que nos abrió las puertas Y fue tan bonita la dinámica con ella Que yo creo que Incluso el Liud Que no está con nosotros hoy Está sufriendo Que no está aquí Para hablar con nosotros también Con Juan Carlos Y pues obviamente Miri Juan Carlos Familia Eso es como que Esto ya es familia Pero la verdad Muchísimas gracias Y mencionaste redes sociales Juan Carlos ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué redes sociales La gente que quiera ver Como esas redes sociales Empiezan a cobrar gasolina ahora? Ay Dios Este ¿Cómo veo mi? Ah sí J en Instagram Como Jc31-ref Y en Facebook Como Juan Carlos Revelo Súper Y siempre recuerden gente El link Estará en la descripción Y para nosotros Un alma que te ayuda Con un gran aporte De un subscriber La campanita Familia La campanita en YouTube Un like Un share Nos ayuda mucho Yo supiera familia Son tantos Los miles que tenemos De gente de views Sobre todo Mi corazón extendido Tengo que El otro día Estános hablando de esto De la La demografía De nuestro canal En YouTube Y para mi sorpresa Esto fue un proyecto Que era para Puerto Rico Y mira que sorpresa Que nuestra Sobre el 26% De nuestra audiencia Está en México Seguido por Estados Unidos Seguido por Argentina Ecuador Perú Bolivia Bolivia Colombia Colombia Muy bien Muy bien No y así pasa Qué bueno Qué bueno Así que Latinoamérica México Mi corazón Gracias por abrirnos las puertas Y Ayúdenos con subscribe Para ver si echamos para adelante Porque Ya sabes Estos programitas No salen De nada Muchísimas gracias gente Y por acompañarnos Y al algoritmo Porque el algoritmo de YouTube Es un drama Que ni hablemos de eso Así que Vamos a lo que vinimos hoy Juan Carlos Una experiencia Obviamente Miri Nos habló muy bien de usted Por supuesto Que hablar muy bien de usted Pero que Según miramos Usted tiene un Un Trasfondo en animes Que son de Legacía No voy a decir animes viejos Ni pal carajo Voy a decir de Legacía Que son crímex Pero antes que entremos A animes ¿Cómo tú te adentraste A este mundo del doblaje? Del doblaje Comencé Al igual que Miri Con el señor Humberto Vélez Porque Pues ambos estudiamos En la academia de arte teatral Donde entraron Los hijos del señor Vélez Y donde posteriormente Pues este Nos invitó A uno de sus cursos De doblaje Bueno ahí ya llevábamos En la escuela Lo que es este Actuación Y este Pues yo Yo la verdad No me imaginaba Hoy en día Estar Trabajando En Esta preciosura Que es el doblaje Fue Fue gracias Al señor Humberto Vélez Maestro Compañero Y puedo decir Este amigo El señor Vélez Este El cual nos introdujo A este maravilloso mundo Del doblaje ¿Sabes qué? Onyx va a coger Empezando en enero Clases con él Exclusivo Nadie lo quiere Muy bien Sí 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 Es un monstruo De la actuación Y del doblaje Es este Algo impresionante Es una persona Que te avienta Al Al ruedo Y este Y uno aprende Porque aprende con él Y paréntesis En el caso mío Ya que quiera Me tiraron al medio Aquí la exclusiva Nadie tenía esa exclusiva Pero está bien Muda Y pues lo pensé yo Humberto Vélez Se va a ser mi maestro Espero que nos siguen Pueden ver que unos videos Hace Tres Dos episodios atrás Grabamos con Con el señor Carlos II Y con Mildred Barrera Dan Osorio Mildred Barrera Mildred Barrera Mildred Barrera Mildred Barrera Si me ven lento Es que literalmente Voy para 48 horas Sin dormir Por eso que estoy Un poquito lento Pero este Pues volviendo a la historia Grabamos con Mildred Barrera Y Y fue un honor Y nos encantó Y ella nos comentó De que tiene su academia De doblajes Los talentos Que basa Y de casualidad Yo le comento Algo del chiste No mira que esa llama Punto en tu academia Y el chiste fue que Después me puse a pensar Yo no tengo futuro En el doblaje Honestamente No me veo en el doblaje No tengo la estación Pero En mi área profesional Yo estoy Yo hablo Bueno Bueno No sabemos No sabemos Bueno En el área De mi profesión Como tal En ingeniería Yo hablo mucho Estoy en muchas reuniones Mucha presentación Y yo pues Mira pues Estos son Técnicas Que no estaré En el doblaje No estaré En la locución Pero en mi diario Vivir Pues por lo menos Puedo mejorar Mi aula Mi proyección Un micrófono Y yo pues Vamos a probarlo Y preguntita Preguntita Terminé Incribiéndome En el curso Del 2022 Que empieza De dinero Así que estaré Ahí con la academia De Miri De Miri No es De Mildred Mildred Ya estaba Juan Que mi esposa Tiene una academia Y yo no lo sé Una academia Así que Promoción No programada No sea esta promoción Aquellos que quieren Buscar también un curso La academia De Mildbox De Miriam Tiene la promoción En nuestro canal Mildred Barrera Onyx Por favor Tómalo tú Anyway Gente El descanso es importante ¿Qué? El descanso es importante Aquí está el mismo ejemplo Porque es importante Descansar Volviendo a tu carrera Juan Carlos Mencioné Que Algunas de las series De anime Que encontré De tu experiencia Son como las de Yu-Gi-Oh Que Yu-Gi-Oh Para todo el mundo Es Es un anime De infancia Yo creo que casi Todo el mundo Vio Yu-Gi-Oh Al menos los que nacimos En el 90 y pico Al 2000 Y Bale Blade Que para mí fue uno Que yo jugaba Bale Blade Pero Pero Las versiones Que tú Doblaste Fueron Los Remake Las versiones Nuevas De esta serie ¿Cómo se siente Esa experiencia De hacer Un doblaje En una serie Que tiene Una legacía Tan y tan fuerte Y estás Ahora impactando A una generación Nueva Porque esta serie Los remakes Fueron para La generación siguiente No para nosotros La original Del 90 y pico Claro Muy Muy emocionado Sí Justamente Al ser Remakes Pues es Es otra cosa Pero Yo también Crecí con Esas Series Igual No No veía Tanto Las dos Pero Si las Identificaba Muy bien Y todos Los amigos De mi generación Pues sí A lo mejor Si las veían Muy emocionante Porque son proyectos Que uno de niño Veía en la tele En la televisión No había internet O así Y solamente Pasaban por Cable Yetix Fox Kids Este El 5 Aquí en México Muy muy emocionado De poder Estar en esos proyectos Actuales Bueno Contemporáneos Quisiera que Bueno No sé Que tantos Remakes Estén sacando Pero Si quisiéramos Estar en más En más Y claro Pues Algún día Estar Este Junto a las grandes ¿No? A las grandes voces Que Con las que hemos crecido Y hemos escuchado Pues Aspirar a hacer Alguna de ellas Pero Te pregunto Te interesa Mucho El doblaje En ¿Cuál es la palabra Para Remakes en español? No creo que se dice No Remakes Este Remakes Este Usa Remakes Por ahora Las pondré En el texto Cuando me encuentre Ajá En ánimes De remakes O te interesaría Historias que sean Que empiecen desde cero Con Genesis Historias nuevas Como lo fue Que también participaste En ellas Si yo Yo creo que Más Serias nuevas Serias nuevas Porque Si está 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 muy difícil Y después Hay muchas Comparaciones Por ejemplo Con lo que pasó Con este Dragon Ball Z Está cae Al Dragon Ball Clásico Que ya eran Voces diferentes La gente Nulo Aceptó algunas cosas Pero muchas otras Se quejó demasiado En fin Al final Los trabajos Están bien hechos Gracias al talento De los compañeros Pero Pero si Es el público Al que al final Decide Entonces Y el público Hace esas comparaciones Porque pues así Así es Así son las cosas Siempre va a haber Esas comparaciones De a mí me gustó Mejor La primera parte La segunda ya no El redoblaje Ya no me gustó Siempre Se va a caer en eso Entonces Para evitarnos Todas esas cosas Mejor Este Esperemos estar En animes Ya Este Nuevos Porque pues bueno La industria Sigue sacando Material Todos los días Todos los meses Todos los años Y se incrementa Y es algo que Que creo va a incrementar Con el paso Del tiempo Entonces tendremos La oportunidad De estar En nuevos En nuevas Con nuevos materiales Nuevas series Nuevos doblajes Pero bueno Si también se hace Algún redoblaje De alguna serie Al español Estaría Sería muy interesante Participar Oye Juan Carlos Yo coincido contigo Realmente Yo creo que aquí Todos entendemos Que el anime Ha crecido Exponencialmente Y tal vez Estos últimos Cinco años Hemos visto Que se ha consolidado Muchas generaciones Porque antes Como que cada generación Estaba un poco Hasta segregada Con sus gustos Pero ahora Cuando regresaron Todos estos Chonan con Kai Regresaron todas Estas viejas generaciones De Hunter x Hunter Para acá Plus Todo lo que está Saliendo nuevo Que está también Tokyo Revenger Por ejemplo Ahora que está Trae un nuevo Grupo A Shingeki Se están juntando Muchas generaciones Y se está viendo El anime ya Se está consolidando Como una cultura Que alcanza Muchas personas Ahora mismo Entiendo que también Te gusta bastante El anime Y siguiendo esa línea De pensamiento ¿Qué anime Tienes De esos viejos Versus nuevos Que tienes por ahí Que podrías comentarnos Al respecto Bueno Podría ser Por ejemplo Yo a mí me gustaba Mucho Senki Me gusta Me gusta mucho Samurai X Pero bueno Tal vez Podrían sacar Nuevas versiones O remasterizadas También Pero bueno No sé Samurai X No se dobló aquí Sino me parece Que en Venezuela Digo Tal vez La volverían a doblar En Venezuela Que quedó muy bien También Bueno Algunas voces Pues lamentablemente Ya se han ido Ya no Por ejemplo Había Bueno En Senki Slam Dunk Cosas que pasaban En televisión abierta Este Con Pues actores Todavía que Pues hoy en día Ya no Ya no viven Eso es lo Eso Yo creo que Si era lo difícil Y lo Y lo que La gente compara Que uno no puede Llenar la voz De 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 un actor Que pues Pues ya no está Y que era muy 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 valorado Oye Ajá Pero realmente Yo creo que aquí Y esto a lo mejor Podemos llegar a algún tipo De conclusión ya Yo creo que cuando una persona Ve algo Y oye algo Por primera vez Tiene la costumbre De asociarlo A ese personaje No significa Que la segunda persona Sea Tal vez malo Por ejemplo Es que simplemente Hay una expectativa Por lo que oyeron Esa primera vez Y eso marca a esa persona Y hay una expectativa De que continúe Pero vamos a ser honestos Realmente el talento Es mucho Y la manera de expresarlo Infinita Así que Tal vez Al público Que siempre hablamos Es bueno Generar un poco De tolerancia Y no dejar de perder La perspectiva artística De cada cosa Porque cada generación Tiene su nicho Y tiene sus técnicas Y agarrón Sí, no Y es si les gusta Por ejemplo Kimetsu no ya iba Creo que Fue bien recibida Creo que Es de las pocas cosas Que uno lee Donde Los fans Están De acuerdo O hay un equilibrio Al menos Entre los que no les gustó O los que sí Creo que Que sí Tuvo muy buena Muy buena recepción Entonces Ese tipo de cosas Pero No sé Mucha gente También se quejaba Del nuevo doblaje De Sailor Moon Cuando salió Porque pues Justamente Creo que No estuvieron Todos los Los actores Hubo Personajes nuevos Voces nuevas Pero pues Al final Que no tuvo Tanta aceptación Como que Kimetsu no ya iba Bueno En mi percepción Últimamente Es que la gente Sailor Moon Es una serie De 90 Las voces Sufren Uno envejece El cuerpo Sufre También Gente que No se Como yo También Mira tú sabes Que hablando De eso un poquito De la tolerancia De lenguaje De doblaje Yo antes Era En mi pecado Antes Yo era No tenía mucha tolerancia Al principio Con los voces Están hablando años Y gracias a Dios Ya se lo dejamos Pasado Y más ahora Con este proyecto Y me pasó Bien No Genesis Evangelion Al fin Empecé a verla Edwin Después de meses Y meses Al fin Dije Voy a adentrarme A ver Que es de Evangelion Y para aquellos Que no tienen Mucho conocimiento De Evangelion Es una serie Que empezó En 1995 O sea Te hablan Más de 25 años Y la última Película Salió este año Por lo tanto Las voces De 1995 No están Durante ese Trayecto De 25 años Vi la primera Original Y me encantó La voz Me encantó Le cogí cariño Cuando vi el doblaje En inglés De la primera Película La tolerancia mía Se fue A la porra No pude Yo decía No sé a qué Ahora Pero es que Las voces No se parecen En nada Y no es que yo Tenga Tanta afán Y simplemente Dije Dame a intentar algo Dame a intentar Está en español En Amazon Prime Dame a ver cómo se escucha En Prime En español Y qué rico Se sintió El español Porque las voces Que usaron En el español Se similaba mucho A las voces Que sonaban En la original No eran las mismas Obviamente En inglés y español No hay forma Que sean los mismos actores Sí, claro Pero la asimilación Fue bien placentera Yo fue como que Ay, gracias a Dios Que decidí cambiar A español Y fue lo mejor que he hecho No me arrepiento Para Lo único que a veces dicen Oye, el evangelio Yo me siento Aquí estoy en la iglesia Pero eso Es acá comedia Pero Eso Hasta ahora Me encanta Esa serie Estoy a punto De terminarla Me da alegría Sí, sí Acá también Sí tenemos pendientes Muchas, muchas, muchas cosas Del nuevo Doblaje De la nueva Tuvimos la oportunidad De estar Un capítulo Dos De ambientes Y retomando De evangelio De la nueva Este Y retomando un poco Pues era emocionante Digo, no hicimos nada No hicimos personaje Pero solamente por el nombre Del proyecto Y lo que significa Es un Fue una alegría ir Digo Creo que No No este No fue mucho Pero Pero retomando eso De proyectos Que De tiempo Y legacías Como dicen Enormes Simplemente con Decir un hola O un ambiente Yo creo que uno se da Por bien servido En esa parte Del trabajo Y de la vida Espérame Pero Cuéntame más Cuéntame más O esa película Yo voy a verla Y Evangelion 3.0 Plus 1 Como que ahora compartió En una de estas reseñas Fue la película Que rompió récord En Amazon En la plataforma digital Y la recordé En las películas Cuéntame más De ese proyecto No Este Era la serie ¿Verdad? Nada más Aquí Apoyándome en Miriam Este Era la serie Fuimos Unos dos capítulos Pero ambientes Pero Como luego Luego identificamos Qué proyecto era Pues era como De Pero Pero si No 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 fue La verdad Este Fue muy poquito Nuestra participación Pero Agradecemos mucho Haber estado En las voces adicionales De algún capítulo Yo voy a cambiar De tema un poquito Porque mencionaste Que Miri Está ahí Escuchando Ella nos contó Ella nos contó Que ustedes Se conocieron Porque Alguien Le dijo Que Oye Tú hablas Jambonés Tú me puedes Traducir A esta canción Ah Nos contó Eso Alguien Con mucha curiosidad Quería Este En aquel En aquel entonces Eliud Y yo Decimos Maestro Maestro Cuéntenos Ilustre A la nueva generación Que viene por ahí Este Sí Nos conocimos En la escuela De teatro Y este Y pues Sí Es Este Yo también Me quedé Como ustedes La entrevista De Miriam Cuando empezó A decir Que sabía Japonés Que había estudiado En una escuela Japonesa Y que era Bailarina japonesa Entonces era como De Y eso Cómo Qué es Es como En las películas Como en las series Y pues Maravillado Claro Fue una de las cosas Que impactaron A un servidor Imagino Atrevas a decir Lo contrario Ya Y este Y sí Fue 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 un pretexto Para Para hacer El primer acercamiento Formado Oye Este Tú sabes Japonés Este Sabes escribir Sabía escribir Sabía Este Lo leía Y lo entendía ¿No? Entonces Sí Le pedí Que si Me traducía Una canción Oye ¿Te acuerdas De la canción? Sí Claro Era Este Una canción Este De Mua de Mua Que se llama Solitud Este El vocalista El Bueno Bueno El guitarrista De lo que era Malice Miser Malice Miser Ajá Entonces Este El grupo Nuevo De Manasama Este Mua de Mua Fue una canción De De por ahí De Visual K Voy a cambiar El título De este episodio Al primer Unico podcast De anime Y bochinche Y parándula En anime De doblaje Empezamos con Que yo me metí En la escuela De doblaje Y voy a estudiar Con el maestro Y ahora tenemos La historia De Juan Cara De Miri Todo tiene que ver Todo está relacionado Esa magia Todo tiene que ver La magia de anime De japonés Y cuando dices Que se conocieron En la escuela De teatro O sea ¿Por qué ¿Por qué tú Decidiste Entrar a la escuela De teatro? O sea ¿Cuáles eran tus planes Futuros Cuando no empezaste Con todo eso? Claro Sí No Este Bueno Desde Pequeños A mi hermano Tengo un hermano Que también Es actor Menor Pero Desde pequeños Mi mamá Siempre quiso Que tomáramos Un curso Los sábados Algo Aparte de la escuela Íbamos a la escuela De lunes a viernes Y ella Quería en fines de semana Que tomáramos Alguna actividad Entonces A veces era Artes marciales A veces era Natación Este A veces era Música Este Teclado Piano Este Un poquito Y pues Variaba con los años Una vez Encontró En un Periódico Que había clases Para niños En un centro Aquí en la ciudad De México Que se llamaba El centro libanés Es un teatro El teatro Libanés Que está en el centro Libanés Es este Es como un club Deportivo Pero tiene su Su teatro Y es uno de los Este Más reconocidos Aquí en la ciudad De México Entonces Pues nos llevó Las clases Eran en el lobby Del teatro En el escenario Del teatro Entonces Este Pues nos Nos fascinó Nos gustó Solo fuimos a probar Y pues ya Ahí desde los Desde los 13 años Este Empecé a A estudiar Actuación Para teatro Ahí se llevaba Este baile Se llevaba expresión Corporal Se llevaba Este Se hacía un montaje Cada año Y pues este Después de unos años La escuela se pasó A otro lugar Y el primer año Donde Esa escuela Se trasladó Fue cuando conocí A mi esposa Miriam Aseves Y excelente actriz Y persona Gracias Gracias Este fue Este Como mi acercamiento Yo este Yo estudié Animación Arte Diseño Y Perdón Arte Animación Y diseño Digital Como Como carrera Pero nunca dejé La parte de la actuación De hecho No ejerco O no ejercí O este Como diseñador Ni como animador Porque siempre ha sido La La actuación La que La que he desarrollado más Y la que pues Gracias a Dios Me ha dado el sustento Hoy en día Para Todas mis actividades Y como De ahí Llegaste Entonces A estar con Humberto Vélez Para Para doblaje Ah En la escuela En la segunda sede De la escuela Que se llama Este Se llamaba Academia de Arte Teatral Hoy en día Se llama Centro Artístico López Tarso De Don Ignacio López Tarso Un actor Este Pues muy Muy reconocido Aquí en México Y en En América Latina El señor Este Don Ignacio López Tarso Ahí fue donde Empezó A donde llegó A estudiar Este Miri Después de unos años Llegaron a estudiar Los hijos De Humberto Vélez Pidieron informes En En esta escuela Y Se inscribieron Estuvieron algunos años Y pues ahí fue Donde surgió La 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 invitación Del señor Humberto Vélez Para estudiar Su 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 Curso De De Doblaje Y bueno Claro Está Está la actuación Y el doblaje Que es una especialidad De la actuación Encantado Es Yo creo que es Este La especialidad Que más me gusta De lo que es La actuación Porque Pues nos ha dado Todo La La forma de vida Yo Este Yo no sabía Que iba A Yo buscaba trabajo Como diseñador Gráfico Y pues bueno Al final Este Lo que nos ha Ha funcionado Mejor Y espero Siga funcionando Y seamos Famosos Millonarios Y famosos Al doble Es La La actuación La actuación Y dentro de El doblaje Que es lo que Pues este Me he especializado Una observación No No la No la supero Y muchachos En Puerto Puerto Rico Diga En confianza Digan si estoy mal O Usted no Correcto En Puerto Rico Tú dices Que vas a estudiar Actuación La gente Piensa que te va A morir De hambre La 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 actuación Teatro Las Bellas Artes Artes En Puerto Rico Tristemente Quizás porque la industria Desapareció En cero No sé qué es Pero Antes se respetaba No ha desaparecido No ha desaparecido Pero es que Tampoco le dan Lo que merece Y Tristemente Técnicamente Tu nene dice Yo quiero estudiar arte Quiero estudiar teatro Y los papás Y la familia Dice Bendito Nos va a morir De hambre El pobre chamán Y literalmente Es que no hay Entiendo yo Que no hay talento No hay El sistema En Puerto Rico En Puerto Rico No hay talento Y hay Sobrando Y hay escuelas Hay escuelas De De high school Y todo eso Que son especializadas En bellas artes El problema Es El Como Como si fuese El comité olímpico Y las olimpiadas Eso En pleomanía No hay En pleomanía No hay industria Ajá Lo que quiero Es contar Con respecto a Qué fenómeno Ocurre en Puerto Rico En Puerto Rico Primero es una isla Súper pequeña Relativo al área El otro fenómeno Importante de Puerto Rico La población Es bien alta Comparado con esa Extensión de terreno Y el otro Punto bien importante Es Que tenemos 11 universidades Nada más que son del Estado Más adicional Las privadas O sea que por diseño Estamos generando Mucho talento Y lo estamos puliendo Pero Llegas a la empleomanía Que es el cuarto punto No tenemos Un sistema Que los absorba Así que se Reduce a estudiar Lo mismo Que está siendo empleado Yo entiendo Que esto pasa En todo el mundo Y aquí Juan Carlos Ahora nos dirá Un poco más De cómo es Esa percepción Pero en el caso De nosotros Creo que Esos son Esos cuatro elementos Es un agravante final A eso quería conectar Pues en el caso De Juan Carlos Y todos los invitados Que gracias a Dios Han aceptado la invitación De nosotros De México Todos relatan Cómo las familias Los incentivaban El teatro Cómo la familia Les soltaba Que estuviera teatro Voz O ellos querían Y escucho No supero todavía A la vez que grabé Con Miltre Y Carlos II Y Dan Osorio Y Luis Y se me queda Alguien más Omar Tomar Y literalmente Ellos parecían Que estaban En los mismos Pequeños ciudades Y decían No, sí Yo conozco Otra persona Otra persona Y decían ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo es que Todos ustedes Se conocen? Y cuando En realidad Tu miras un mapa Ciudad de México Es gigantesco Y la extensión Y entonces Veo que conocen Amiri ¿Cómo es Esa perspectiva En México? ¿Qué es lo que tú Entiendes Que ha incentivado A que esa industria De esas bellas artes Y la industria Se mantenga Mano a mano Otra generación Y sigan Llevando Una delantera En el mercado O en la En la práctica Claro Pues por ejemplo Aquí en México Pues también Está esa percepción De que si uno Estudia las bellas artes Pues no No le va a ir bien O no va a vivir bien Bueno Hay mucho talento Pero también No, no Más bien Hay mucho talento Pero hay pocas oportunidades Es este Bueno Como yo creo Que en cualquier medio Es muy difícil Entrar Y más difícil Asentarse Y aún más difícil Mantenerse en el nicho Aquí en México Por ejemplo Pues si no Es televisión Televisa Este Cosas así Este Es muy difícil Que la gente A lo mejor Tenga esa atención O gente más consolidada En el doblaje Por ejemplo Cuando anuncian las voces De Humberto Vélez Mario Castañeda El señor Carlos II Pues claro Que la gente El señor Carlos Reyero Laura Torres Irving Dayan La gente Pues Uff Es un gancho De Ah sí Es que son los actores De doblaje De doblaje Este Pero Gracias por ejemplo A proyectos Como el de ustedes Pues Está la oportunidad De que a lo mejor A los Que han hecho De 10 a 20 voces adicionales Y tienen dos personajes Ya puedan empezar A darse a conocer O saber Que hay muchísimos Más actores Que están entrando Al medio Y que están Este Desarrollándose Para algún día Este Llegar a ser Como estos Estos grandes actores Estos monstruos De la actuación Y que pues Han marcado Nuestra Nuestra existencia Supongo que A la par Pues Hay que tener Pues Escuchaba por ahí Que hay que tener Un hobby Un oficio Y una carrera Para pues Mantenerse en esta En esta vida Ya que si alguno De los Alguno no sirve Pues tienes Otras opciones Pues en el caso Creo que esto sería Como Como Más bien Nunca renunciar A lo que realmente Uno anhela O desea Para Para su Existir Para su vida Si Uno quiere Estar en las bellas artes Ya sea Danza Teatro Doblaje Televisión Cine Pues Alimentar Tus Vías Económicas Con otro Trabajo Pero nunca 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 Quitar el dedo Del renglón Sobre tu Profesión Sobre tu La vocación La que realmente Uno Desea Eso Eso sería Como Lo Lo que hay que Cambiar Para Para estos Tiempos Lo que hay que No Un actor No se va a morir De hambre Siempre hay trabajo Siempre hay mucho trabajo Solo cambia la manera En que el público Recibe Esos trabajos Y Conectando El talento Lo que acabas de decir Con la industria Son una pareja Muy jóvenes Y con muy buenas Parejas Y en doblaje Y quiero Hablar Hablando De ese proyecto Que ustedes Están haciendo Porque Miriam Me ha mencionado Y usted menciona Que usted tiene Su propio estudio Como jóvenes Que le dio Con hacer ese estudio Y cuál es su meta Cuál es su planificación Cuál es el plan de juego Aquí A largo plazo Ah Este Si Estamos empezando Una Una empresa Que Tiene el nombre Por ahora De Crea Pixel Media Es una agencia De medios En donde Aparte de Hay locución Estamos Viendo la posibilidad De que haya doblaje Pero también Tenemos Fotografía Y video Y este Y bueno Es este Es a largo plazo Sería en ser Una de las empresas Que Este Maneje Gran parte De los clientes De doblaje En México Pero Enfocándose A Lo que es El producto Japonés Animes Mangas Como estas Este Plataformas En las que Se dedican 100% A Al manga O al anime Tenemos Ese deseo De ser Una de las Empresas Que más Anime Y Que más Anime Doble A nivel Pues Nacional Internacional Ambos Ambos aspectos Entonces Esperemos Algún día Algún día Este Poder estar Compartiendo Compartiendo Porque Pues si Están Saliendo Bastantes Empresas Que Están Manejando Solo anime O En su Mayoría Es anime Hay Dos o Tres Este Relativamente Nuevas Que Están Haciendo Eso Entonces De que Hay Producto Hay Y Pues Oportunidad Esperemos Y Talento Cosechar Y Aquí abajo En la descripción Encuentren El link A la empresa Y No lo tengo Ahora mismo Pero ahorita Juan Carlos No lo da Y va a estar En la descripción Abajo Así que Chequen Ese link Para que Aprendan Aprendan Escuchen De la empresa Para que Comience A hacer ruido Y Esperemos Es un proyecto Muy Muy joven Esperemos Empiece A hacer ruido Empiece A hacer Presencia Y Pues Muchísimas Gracias También A ustedes Por permitirnos Comunicarles Esto Gracias A ustedes Y hablando No quiera Pero No Yo solamente Iba a decir Que Y eso Como tú Dijiste Juan Que Hay mucho Material Pero El hecho De que Hay Tanto Que está Saliendo Últimamente Y como dijimos Al principio Que el anime Está creciendo Exponencialmente Especialmente Gracias A esta generación Nueva Que le está Dando Mucha Atención A lo que Es el anime Y el manga Y cuando Tú vas A por ejemplo Websites De manga Que todavía No se han Hecho En anime La gente Lo primero Que pregunta Es ¿Y para cuándo El anime? ¿Y para cuándo Va a salir? Como que Dino Dino Y siempre Están ahí Detrás Y tan ¿Y tan Bonito Es saber Que hay Empresas Que están Surgiendo Ahora Para poder Acaparar Todo ese Mercado Que viene Nuevo En fácil Diez años Esto va a ser Grandísimo Sí No Sin duda Si ya está Teniendo ese Crecimiento Ahorita No No Podemos Esperar En cinco Diez años Como Van a ser Las cosas Pero Hay mucha esperanza Y es verlo Con optimismo De que Va a seguir Va a seguir Justamente Decían también Con todo esto De las plataformas Si el doblaje Tenía alguna especie De De límite En el futuro Si Dejaría de existir A lo mejor El doblaje Ya que Este Hasta estaban Se ha hablado También de máquinas Que pueden Este Doblar O sea Ya el uso De máquinas No de seres humanos Por ahí decían Que había ya Estas máquinas Para Para que Para que Los personajes Hablaran Pero Así Ahí está Como Vocalo Está Mitsume Mitsume Miku Creo que se llama Que Es bien famosa Por eso Perdón Hatsune Miku Es famosa Por eso Porque es una Es un software O sea Es un programa De computadora Que Están haciendo Entonces Están dando Conciertos Y todo De eso Virtual Es físico Había algo Por ahí Lo querían adaptar Al doblaje O sea Ya una máquina Un software Iba a hacer Todo el doblaje Igual y hasta Con una voz De algún actor Que pues Ya no Que estuviera vivo Pero Este Creo que eran Prototipos E hipótesis raras Ahí en Foros de internet Pero Este Hablando justamente Con actores Y con actores Este Este Que ya tenían Más tiempo Este Lo ven difícil Esto Como Los países Van a seguir Sacando sus Producciones Y queriéndolas Compartir con el mundo Va Va a seguir Este El doblaje Mientras no Paren las producciones No No va a parar El doblaje Y pues No van a parar Porque La industria Del entretenimiento Está Igual Creciendo día Con día Exponencialmente Entonces Muy difícilmente Vamos a ver Que Que Se minimice Lo que es el doblaje O las producciones O el entretenimiento Digo ya Si pasa algún Percance cataclísmico De proporciones apocalípticas Tal vez ya no tendríamos nada Pero Pero mientras no Creo que Vamos a seguir Por aquí Un ratito Yo lo veo Bien difícil Porque Como yo siempre digo Si Un otaku Es Que ahora No es apasionante Viste Para Apasionante Si un otaku Es bien apasionado Imagínate Un otaku Latino Es apasionado El cuadrado Y que le quiten Las voces Está bien Difícil Y lo otro Lo otro Es que Netflix Es la El mejor Ejemplo De cuando Quieren hacer Live Action Hasta HBO Que hacen Estos live Action Y traen Estos Personajes Que en verdad No cumplen Con la expectativa De nadie Y en cuestión De minutos Tú ves A gente No profesional Del ámbito Del dolaje Con unos cosplay Mejor que El mismo Animación Y hay que Tú dices Hay que Un cantazo fuerte Para la industria Cuando dice Mira industria Tú tienes el dinero Tú supuestamente Tienes el talento Pero parece que No tienes nada Porque Donde salió Esta persona Que no tiene Es pobre Al lado tuyo Y está haciendo Un cosplay Que es de usted Tenga Y Hablando de planes ¿Algún anime Que te gustaría Doblar en el futuro? Que aún no se haya doblado Ay Yo quería estar En Shingeki no Kyuhin En Attack on Titan Pero no se pudo Este Tal vez Pokémon Alguna Bueno Si estuve Pero también Fui una voz Adicional Ni siquiera Fui un Pokémon Este Pero este Me encantaría Estar en Pokémon Este No sé Cuántas temporadas De Attack on Titan Estén dobladas Ahí me repongo Este Pero estaría bien Si Volviesen a ser A lo mejor Este También Algo como Digimon Este O O Pokémon Samurai X Claro Claro Que me Que me encantaría Me encantaría Estar en algún anime O en muchos De terror De acción Serían como mis Mis favoritos Eso estaba tratando De Te explicar ¿Cuál es el género De anime Que más que te gusta Serían Este De terror Acción Y Un poquito Sangrentos Pero Este Más que nada De acción Este De acción Como el que viene Ahora Edwin Chainman ¿Es que viene ahora? ¿Cuál? Ahora viene Chainman Lo que viene En esta Nueva temporada De hecho Y no tiene que ser Solamente Sangriento También pensé En acción Por ejemplo Sword Art Online Que a lo mejor le gusta Ah Sí Tenemos compañeros Que han estado ahí Sí Que uno estaba Que sea corte Ahora voy a verificar La lista rápidamente De la temporada Bueno Ahorita hay uno Pero no les puedo decir Porque me Me demandan Ah no Tranquilo No me lo tengo ahí Están haciendo Un Este Un doblaje De una De un anime Muy Wow Que Si quieren muchos fans A ver ¿Qué tal? Este Sí Esperemos Ahora quiero saber Perdón No Pero Pero este tipo de cosas Sí Este Pues sí Es que A veces uno Ni siquiera Como actor Sabe Que cuando grabaron eso Quién lo llevó No le puede reportar Este Sí Es también Pan De cada día Esto De no saber También Qué proyectos Están llevando Y si alguno cae Pues es Muchísima La suerte Y más si uno está Este Con deseos De estar En ese proyecto Ajá Y me parece Que la temporada Que inicia ahora De otoño 2021 Va a ser Perfecta para ti Eldin Corrígeme Esta temporada Trae muchos Animes nuevos Sin doblaje todavía Original de Japón Y sangriento Y mucha acción Y mucho misterio Y Soy yo ¿Soy yo O estoy en lo correcto? Estoy viendo aquí Lo que va a salir Fui directamente A Far Of Paul 2021 2021 Que va a pasar Ahora Y viene por ahí La única que sale Ajá Viene por ahí Platinum Esta serie Muchas veces Está cambiando mucho Porque es de Death Note De los creadores De Death Note Así que Hay cierta expectativa De Muchukutense Que este es un ICK Pero es un poquito Fuerte a la mujer En el diálogo En general En el contenido También está Por ahí Pero sí Sangriento Estoy viendo A menos que sea Por Hay mucho Hechi Viene por ahí Un par de series Hechi también Así que No voy a entrar En esos detalles Hay una de un fantasma De una chica Que ve un fantasma Hay una Que venía ahora También en octubre De hecho La que te voy a mencionar También Que vamos a alejar Un poco Que es más romántico Es Como Isan La de La muchacha Es la única rosita Que viene Que yo sé En el momento Que viene En esta temporada Y Sorpresa Sorpresa para todo el mundo Esta semana Se anunció Que La 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 casa exportadora La compañía Que va a traer La serie Nada más y nada menos Que Netflix Netflix Eso fue Bastante Importante Nadie la vio venir Todo el mundo pensaba Que iba a ser Entre Todo el mundo pensaba Que era Funimation O Crunchyro Que son los mismos Ahora Hoy en día Son los mismos Sí Ya O plan B Que yo creo que Casi nadie lo pensó Amazon Creo que nadie vio venir Que fuese Netflix Tú sabes que En Amazon Yo te digo que La mayoría De los animes En Amazon Son los sangrientos Son los De adultos Todos los que Son mature Porque Yo pongo Cualquiera Y está Es tan fuerte Es tan bueno Pero es tan fuerte By the way El anime Que te estabas Le acordé Era Mieruko Chan Que es el de La muchacha Que puede ver Los espíritus Y los fantasmas Pero tratar de Ignorarlos Va a ser bueno Esta temporada Ojalá De hecho Romántico Esta Senpai Gaussai Kohai Nanjasase Esa serie Es De El jefe Y la empleada Básicamente Pero se ve cool Mieruko Comedia romántica Anda Te lo digo Este episodio De farándole Bochinche Oye Y para ir cerrando Anime favorito ¿Cuál es el anime Tuyo Que Que Hablamos Con una barra Y piden Serpresa extra Porque la conversación Va a ser larga Creo que Más que nada Dependen Con el paso Del tiempo Por ejemplo Más Más chico Me encantaba Este Eh Pokémon Digimon Este Metabots Este Zanky Slamdong Este Ya más grande Después vi Ergoproxy Que la ves y te quedas como Es mucha filosofía Ergoproxy Este Este Death Note Yo creo que sería también De los más Podría ser que muchos tengan Esa serie como favorita Pero es que la verdad Está buenísima Eh Eh Samurai X Yo creo que sería también De Mi top Este Este ¿Qué más Alguna Elfenlife También Este Oye A ti te gusta El anime oscuro Y todo Sangre Todo Pero si lo dijo Yo también Es gore Pero con el dibujo oscuro Porque Go Proxy Es un anime Con un dibujo Bastante oscuro De hecho Pensé inevitablemente En Psycho Pass Que no sé si lo han visto No Pues yo De todo lo que me están mencionando Psycho Pass Tal vez es un anime Que te va a gustar Ah Gracias Sí 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 Este Es que justamente eso Por ejemplo Es que antes Era solo lo que pasaba En la televisión Y conforme fue el internet Pues Tienes acceso a todo Porque hay Así como hay de mangas Hay de animes Para todo Para todas edades De cualquier tema Entonces creo que eso es Lo Lo más interesante Que vamos a poder ver Que Que ya no va a ser simplemente Géneros establecidos Sino como El que mencionabas Del jefe Y la secretaria O este Yo creo que hay de todo Hay Que serían Las tramas más raras Serían No sé He escuchado así como Como la que teníamos Rek También Bueno Es un anime Que le gusta mucho a Miri También De Seiyus De doblaje Este Pero Pues sí Los temas son Infinitos Eh ¿Qué más podría decir? Mikami La casa fantasmas También ¿Tú sabrás qué? Ese fue el motivo principal De que yo quise hacer este canal Porque Canal Porque En Puerto Rico Mucha generación Ahora hay un boom del anime La generación que está creciendo Día dos generaciones Después detrás de mí Pero En Puerto Rico La cultura Dicen que anime Muñequito Esto es lo mismo Y Yo siempre comento Que En mi primer anime En mi vida Pues Samurai X Y era que Mami me sacaba De la cuna Yo recuerdo No sé cómo Diablo Yo tengo esas memorias Mami me sacaba De la cuna Me ponía en la cama De ella Me ponía el televisor A ver el canal local A Samurai X Porque ese era un muñequito Muñequito era un samurái Ahí peleando Ella no sabía eso Hasta años después Que un día estoy En un compartir de la familia Tengo un primo Que es mayor que yo Como por ocho años Y Estaba Hablando con otro Y dice No, esa serie Bien sangrienta A Samurai X Y yo Ah, sí Yo la vi Y él dijo ¿Tú qué? ¿Tú sabes de eso? ¿Cómo va a ser? Y el país mío Oh, así de grande Cuando tú viste Jesús Y yo pues Ustedes me ponen a ver eso Nosotros jamás y nunca Y yo Sí, ustedes me ponen a ver eso Y ustedes no lo sabían El anime no es muñequito Y pues Tienen muchas Razón Y algo que disfruto Para ir cerrando Diga, diga Magia No, magia, magia O sea Lo mismo O sea Y tal vez Uno lo ve con cierto Al principio Bueno, yo veía así como Como Ah, eso que No me va a gustar Pero Esto es lo que más Te termina Enamorando La regla de los tres episodios Trata de ver tres episodios Si no te gustan Entonces lo descarta Pero al menos Dale tres episodios Ah, bueno Sí Esto es la regla dorada Muchachos Como dicen en la barra Last call Se me queda alguna pregunta Algo que se me está quedando No Perfecto Siempre nos ponemos de Nos aprovechamos el momento Una pequeña Una voz Que tú nos des una muestrita A algún personaje Que tú doblarías Para que la gente vea Cómo es Juan Carlos doblando Ah, este De hecho De Demon Slayer De Kimesu Había una Kamanue era Que tú eras uno de los Ah, sí Una luna menor De la secta Creo que era De la secta Sí Nos mataron En el mismo capítulo Sí Estuvo muy triste Eso porque dije Wow Estoy en una serie Bien padre Y voy a tener personaje Yo para mí Sería la cima Yo no pierdo A tanto en nuestra vida A mí me da una oportunidad Como esa Para mí ya estoy Todos los días En Facebook O en cuenta Y es que El último episodio En Demon Slayer Sí, no Muchas gracias A Mark Whitton Que fue el que Nos dio el llamado Y el que llevó la serie El director El actor también Y pues sí Una sorpresa Y este Y sí Hubo algunos Este Algunas reseñas Algunos videos De hecho hay uno En YouTube Que creo que es Que las lunas menores De alguien Que se puso A investigar Las voces nuevas De esa serie Y pues por ahí estamos Entonces fue como De wow O sea Sí, sí Este Vale la pena ¿No? Todo lo El esfuerzo Este Pero ¿Qué podría decir? Ahí nada más Creo que No me mate Por favor ¿Cómo es que pudo verme? Tenga piedad Te hiciste la línea Completa ¿Cómo tú te acordaste De eso? Sí, sí Me acordé mucho Porque este Sí Nos exigió Nos pidió Porque lo mataron Porque fue trágico Y aparte Nos mataron De una forma horrible Y pues sí La tristeza De ver que teníamos Un personaje Y el mismo día Morir Pues fue Juan Carlos No, diga, diga También Ah, no Y tal vez En el stand Que hice En Beyblade Este Creo que lo que más se queda Es cuando dicen Lo de Uno Dos Tres Let it rip También Gracias Irving Dayan Por la oportunidad Fue el que la eligió Y que pues Este Muchos creerán Solo Nada más Para agregar Muchos creerán Que a lo mejor Por ser este Animación Este Debe Debe de hacerse En un tono Muchísimo Más energético Y más arriba O sea Tenemos que estar Casi casi Al borde del imparto La mayoría del tiempo Porque mucha gente Piensa que por ser animación A lo mejor El actor Está Leyendo Viendo su celular De un lado Y actuando Y ya lo tiene Este Super mecanizado Y así Pero Pero no La sorpresa Es que mientras Este Que es el contrario Cuando es animación Es El triple El cuádruple De lo que hay que dar En energía En intensidad En En todas las intenciones Que tienes que Hacer para llenar Ese personaje Fue algo que a mí Hasta la fecha Me ha Como Como lo que más Me ha encantado Y la cosa es que Eso no se ve O sea Dices que tienes que dar El triple A veces Cuatro veces En la energía Y no se ve O sea No se puede escuchar Eso Increíble Y Ahí me teniendo Así Sabe Trazate Trazate No 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 Con energía Llénalo Hazlo bien No se trabe Es discusión Son Muchísimas cosas Pero bueno Al final Se ven Reficazos En la serie Y ese es uno De los aspectos Del anime Que hemos estado Últimamente Atraver En nuestras páginas Sociales Y exhibir Lo 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 bonito Que ocurre Detrás de un anime Porque la gente Piensa que es una serie Ya Pero de esas series Está el actor Que te describe Un personaje Se estudia Se acciona Te da El Doscientos Por cuatro Por cuatrocientos Tenemos La gente Que hace La música Está la persona Que hace Sinfonía Con Con el anime Está la gente Que Que está en el estudio Haciendo la música Que hace Cuando tú ves Esas producciones Son para pelo Dice No es un simple anime Pero cuando tú ves Esos talentos Que se paran Firme Y tienes un estudio Completo De profesionales Y están esperando La señal Para empezar a cantar Es una sensación Para pelo Así que Claro Juan Carlos Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy Ha sido un placer Le hemos divertido Un montón Espero que no sea La última vez Ojalá se repite Quizá la próxima No tenemos los dos A ti Y a Mirimir Claro Claro Al contrario Muchísimas gracias A ustedes A ustedes Por esta gran oportunidad Yo encantado Muchísimas gracias Y claro que sí Cuando sea Esperemos Esperamos Compartirles Más Más proyectos Más trabajo Y más éxitos Al igual que Ustedes con este Hermoso proyecto Que es El Coquiotaco Y gracias Y gente Suscríbete A la página de Juan Carlos A la página web De proyectos También Denle un vistazo Y denle en share Y así que Nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Bye!